Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como traducir páginas web en Google Chrome bueno, para comenzar como puedes observar me encuentro en un sitio web que se encuentra completamente en inglés y para traducirlo al español solamente voy a colocar el puntero del mouse dentro del sitio web y voy a presionar clic derecho al mouse, clic y voy a ir a la opción que dice traducir a español recuerda es clic derecho del mouse y voy a presionar clic en traducir a español como puedes observar el sitio web ya se encuentra completamente en español ya se ha traducido y si deseas mostrar el sitio web original vas a presionar clic en esta parte que muestra Google Traductor clic y dice mostrar original, clic y de esta forma ya se muestra el sitio web en inglés como se encontraba en un principio recuerda que para traducir al español tienes que colocar el mouse dentro del sitio web el puntero del mouse y vas a presionar clic derecho y vas a traducir a español y de esta forma se va a traducir cualquier sitio web que se encuentre en inglés o en otro idioma al español con los pasos que te acabo de mostrar en Google Chrome bueno, eso es todo por el video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videos tutoriales de Google Chrome y no te olvides suscribirte al canal, subo videos tutoriales todos los días es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se muestra el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio para enseñarse a tus alumnos si eres un docente bueno, nos vemos en este siguiente video tutorial un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!